¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Bosa con Valdés, donde estaremos hablando de economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que en materia de economía han servido para engañar a los pueblos. Hermanos Juan Carlos, bienvenido. Gracias, gracias Tony, buen día. Así me decías tú. Recuerda que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Estaremos hablando el día de hoy sobre un tema importantísimo para toda la economía, para toda la familia venezolana. Se trata de la aprobación del impuesto a las grandes transacciones financieras, que fue publicada el 25 de febrero en Gaceta Oficial y empezó a operar a partir del 28 de marzo. Hoy vamos a hablar cómo funciona, cuál es el impacto real, las cosas que se dicen que no son ciertas y para aclarar una serie de cuestiones, dentro del tiempo que nos permita, sobre esta importante ley que está operando a partir del mes de marzo de este año. Juan Carlos. Así es Tony. Fíjense, y otro elemento que queremos resaltar. Primero que ya nosotros hemos hecho un programa sobre este impuesto. Estamos volviendo a hacer el programa, entre otras cosas, porque se están tergiversando muchísimo los fines del impuesto, cómo consiste el impuesto. Es impresionante la campaña de tergiversación y de satanización del impuesto. Y yo soy de los que creen que esa campaña está orquestada fundamentalmente por los dolarizadores, los que quieren dolarizar el país formalmente. También estuvimos escuchando la rueda de prensa que dio el Partido Patria para Todos y la secretaria general del partido, que es en este momento la presidenta de la Junta Haddock, de ese partido, Ylenia Medina. Ellos estuvieron en Apure y allí manifestaron que casi no se usa el bolívar, se usa el peso. Entonces, eso les causó una preocupación, pero este impuesto está llamado también a tratar de corregir ese entuerto, llamándolo de esa manera. Vamos rápidamente a ver lo que se escucha. Aquí tenemos el primer portal, se trata de Economipedia. La divisa, ¿qué es la divisa? ¿Qué tal la definición técnica? Una divisa es toda moneda extranjera, es decir, monedas oficiales, distinta a la moneda legal en un propio país, en el propio país. Así es. Primero hay que decir esto, para poder entender lo que queremos hablar sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras, es importante definir bien qué es una divisa. Una divisa es eso, cualquier moneda oficial de curso legal en cualquier otro país es considerada divisa en el país donde se está considerando como tal. Es decir, en Venezuela, divisa es el peso colombiano, es el peso, qué sé yo, argentino, es el dólar, es el euro, es el yuan, cualquier otra moneda oficial de otro país, aquí es divisa. Lo que pasa es que hay unas divisas que se usan más que otras y la gente tiende a llamar divisas solamente a esas que son de más uso común. Vamos a ver el segundo portal. Ahí lo tenemos. Crisis en Venezuela. ¿Cómo el país se convirtió en multimoneda? ¿Y cómo afecta la vida diaria de los venezolanos? Definitivamente, fíjense esto. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. ¿Por qué se convirtió en multimoneda el uso o el pago en Venezuela? Que se paga con varias monedas. ¿Por qué? Eso fue una consecuencia directa del proceso hiperinflacionario que tuvimos, de la hiperinflación que tuvimos, que hacía que nuestra moneda nacional, el Bolívar, perdiese valor, o por lo menos, perdiese valor cada vez más y a mayor velocidad. Entonces, mucha gente buscó refugiarse en monedas un poco más estables, como el dólar, el peso colombiano en parte de la frontera y el real brasileño, en fin. Eso no está ocurriendo en este momento. Ya el tipo de cambio que existe en la actualidad es mucho más estable. De manera que en la actualidad no tiene ningún sentido hablar de que no me voy a refugiar en una moneda extranjera. Por eso ocurrió en ese momento y en la actualidad nosotros consideramos que están las condiciones dadas para uno recuperar el valor de uso de su Bolívar. El Bolívar, empecemos a usarlo porque, como lo hemos dicho en programas anteriores, actualmente es mejor gastar en Bolívares que en divisas. Sigamos. Aquí tenemos el tercer portal. Se trata de la BBC de Londres. Dice, ¿qué impacto tiene el nuevo impuesto al dólar con el que Maduro quiere incentivar el uso del Bolívar en Venezuela? Bueno, aquí pasa siempre como los grandes medios de masa de los países desarrollados. Cuando Estados Unidos invade un país, está llevando la democracia. Cuando los europeos, casi todos los países europeos, tienen impuesto a las grandes transacciones económicas. De hecho, se está incluso debatiendo desde hace varios años atrás imponer un impuesto que le llaman la tasa Tobin a toda Europa, con toda la comunidad europea. De tal manera que estamos ante una situación que es común en el resto del mundo. Y en una cosa sí tiene razón este titular, que es que se está privilegiando el uso del Bolívar. Y también en eso tiene razón Venezuela como lo han hecho otros países. Mira, no ha habido un solo país de los llamados del primer mundo que no haya protegido su moneda frente a otras monedas. Esto lo han hecho todos. Han protegido la agricultura, han protegido la industria. De tal manera que medidas proteccionistas y además con absoluta justificación, porque en los últimos años el ataque principal ha sido contra la moneda. Que hoy queramos proteger nuestra moneda es lo más legítimo que un país, que un pueblo y que un gobierno puede hacer. Tenemos pendiente un video que hemos preparado para precisamente hablar sobre el impuesto a las grandes transacciones financieras. Vamos a ver el video y al retorno vamos a hacer algunos comentarios para explicar además algunas confusiones que algunos quieren generar en torno a la ley y que, bueno, deben tener algún trasfondo. Pero vamos a ver el video y ya estamos de regreso en su programa Bosa con Valdés. Bueno, lo primero que habría que decir es que no tenemos que guiarnos por el nombre, ¿no? Ya no es un impuesto para grandes transacciones financieras entre grandes empresas a través del sistema financiero bancario nacional. Hasta a partir de su reforma y la calificación de sujeto pasivo especial o contribuyente especial de determinados personas naturales y jurídicas, prácticamente, bueno, todos los venezolanos, en la medida en la cual hagan operaciones de intercambio, compren bienes y servicios pagaderos en divisas, las empresas, bueno, pues, tendrán que pagar el impuesto, ¿no? Un impuesto que se ha determinado su alípota en un 3% para las operaciones en monedas distintas al bolívar, es decir, divisas y criptoactivos distintos al petro. No necesariamente las máquinas fiscales, que son las que dejan evidencia de la operación o de los hechos económicos, están adecuadas para poder discriminar al momento del pago lo que es la base imponible, lo que vendría siendo entonces el impuesto de valor agregado y ahora el impuesto a las grandes transacciones financieras, tanto y en cuanto a la persona paga en moneda extranjera o en una criptomoneda distinto al petro. Entonces, eso está generando hasta cierto punto niveles de incertidumbre por parte de las personas y las empresas que hacen estas actividades, ¿no? Entonces, bueno, el público en general debe estar consciente del hecho que cada vez que vaya a pagar en divisas y esta operación se haga a través de un punto de débito, una tarjeta de crédito, evidentemente tarjetas internacionales o paguen efectivo, ¿verdad? Se debería discriminar en la... Otra cosa importante para el público en general es el hecho de que si bien esto está pues ya vigente, no necesariamente queda claro para muchas personas, por lo menos a nivel de las operaciones bancarias, si este impuesto va a estar presente allí, ¿no? Que efectivamente debería estarlo, sin embargo, hay algunos elementos que no quedan necesariamente claros o son transparentes para que las personas puedan saberlo y conocer. ¿Qué tipo de comercio se van a ver afectados? Bueno, todos aquellos que por sus características cumplen la condición que la autoridad tributaria estableció en unidades tributarias al año, que es prácticamente todos los comercios en Venezuela. Esto los hace, si son calificados así, sujetos pasivos especiales, contribuyentes especiales y deben comenzar entonces a recaudar este impuesto que se debe pagar quincenalmente a el señal, ¿no? A la autoridad tributaria. Así es, seguimos aquí en su programa Bosa con Valdés, como pueden estar viendo, nosotros hoy estamos tratando el tema, nuevamente, el tema del impuesto a las grandes transacciones financieras. Fíjense, en este audio, en este video, se dicen algunas cosas, no todas son, bueno, todas son ciertas, ¿no? Pero pueden pensarse a confusión. Uno, usted va a pagar, si usted paga con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tienen que ser internacionales, porque estaría pagando con divisas. Y entiendan esto, esto es un impuesto al pago en divisas. Y como vieron, como Tony lo explicó en los portales, divisas es toda aquella moneda extranjera que se pueda usar en el país. Estoy hablando de pesos colombianos, estoy hablando de reales brasileños, estoy hablando de todas aquellas monedas, esas son divisas. Y hay un, Tony, hay una situación delicada en la frontera, en las zonas fronterizas de Venezuela, mucho más que en el centro, que en Caracas, donde la divisa extranjera, el peso colombiano, o el mismo dólar, o el real, se utiliza abrumadoramente, incluso la gente ni siquiera ha visto el Bolívar. Bueno, lo viví yo mismo en el Zulia. Fui a la frontera cercana, a los municipios cercanos allí, en Perijá. Y bueno, fui a comprar una fruta con mi hija y no, no, Bolívar no, dólares o pesos. Eso me pasó el año pasado. Mira, la ley tiene algunas particularidades importantes. Lo primero, si usted tiene dólares, o tiene euros, o tiene pesos, usted puede abrir una cuenta bancaria en divisas en cualquier banco. Yo lo abrí en el Banco de Venezuela, desde mi teléfono, abrí mi cuenta, allí te permite, la aplicación del Banco de Venezuela te permite abrir una cuenta en dólares, o en euros, o en lo que sea, en divisas en general, y usted viene, y si usted no quiere pagar el nuevo impuesto, el nuevo impuesto está tratando de hacer que usted utilice el Bolívar, porque el Bolívar es nuestra moneda, es nuestro signo monetario, es nuestra fortaleza como nación, fortalecer el Bolívar. De hecho, en los años 40, el Bolívar era una de las monedas más fuertes del mundo, Juan Carlos. Tan es así que en los libros de texto de economía, en universidades europeas, se hablaba de que usted quería tener fortaleza, una de las fortalezas es tener Bolívares, porque el Bolívar era una de las monedas más fuertes. Y así puede volver a ser si lo entendemos, si recorremos el camino correcto. Usted no quiere pagar el impuesto para usar dólares, agarrar los dólares, o los euros, los deposita en la cuenta, por ejemplo, el Banco de Venezuela, cuña gratis, y después usted gasta en Bolívar. Al gastar en Bolívar, usted no está pagando el impuesto que establece esta ley, Juan Carlos. Así es. Es lo que dice Tony, es tan sencillo como lo que le voy a decir. Usted no quiere pagar el impuesto, gasta en Bolívar. Ya. O sea, fíjate que han querido enredar las cosas diciendo, no, pero es que además te van a cobrar el IVA. Entonces no solo es el 3%, más el 16%, es el 19%. O sea, ¿qué tiene que ver el IVA? Claro. No, es tendencioso los que hablan así, porque es que esto no es un impuesto al consumo. El impuesto a las grandes transacciones, esa reforma, no es un impuesto al consumo, es un impuesto al medio de pago. Porque igual yo sigo pagando, igual no me van a quitar los impuestos municipales, no me van a quitar el impuesto sobre la renta, porque yo tengo que pagar todos los demás impuestos. Así que tratar de mezclarlo es tendencioso. Lo siguen haciendo como para que la gente diga, uy, es verdad. O sea, otros que dicen, no, que vienen en cascada. Entonces hacen todo desde el productor hasta el consumidor final, cada uno si paga en dólares. Pues no paguen dólares y punto. O sea, lo que tienen que hacer es eso. Y en cuanto a la frontera, Tony, quiero resaltar esto. Hay que hacer... Esto es una política de Estado. Ese impuesto es una política de Estado. Claro. Entonces vamos en la frontera, que es más grave la situación. Desde nuestra perspectiva, se debería, uno, garantizar que todos los contribuyentes especiales de allí tengan su máquina fiscal. ¿Ok? Para cobrarle el tributo a todos los... Y además de eso, garantizar que hayan los bolívares suficientes, pues, para que la gente pueda cambiar sus divisas en bolívares. Entonces, otra cosa, si es una política de Estado, yo quiero ir al banco a cambiar mis divisas, o sea, mis dólares, lo que sea, al banco. Pero que el banco no me cobre nada, porque no tiene ningún sentido, que yo quiero impulsar el bolívar, voy a cambiar las divisas para gastar en bolívares y no pagar el impuesto, entonces el banco me cobra unos gastos administrativos, al final sigo siendo castigado por yo a impulsar la política de Estado. Mira, yo quisiera que pusiéramos, que poncháramos, la compañera que está ahí en producción, lo que acaba de publicar el Banco Central de Venezuela y el INE, que tiene que ver con la derrota a la hiperinflación, porque los tiros justamente van por ese lado. Como el bolívar se está fortaleciendo, ahí tenemos, por ejemplo, la tercera página, no sé si la podemos ver, está ya en pantalla. Mira, aquí está el índice nacional de precios al consumidor, al mes de marzo, marzo de 2022. El índice de precios al consumidor está cerrando 1,4%, es el más bajo en los últimos 12, 13 años, el más bajo. ¿Qué implica esto? Hay una estabilidad en términos de los precios, también hay una estabilidad en términos de la relación del tipo de cambio, hay una estabilidad que justamente es proporcional una con la otra. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Bueno, la única manera que nosotros podamos volver a recuperar nuestras capacidades, como pueblo, como nación, como industria, como pueblo trabajador, es que volvamos a fortalecer el bolívar. Y para que nosotros podamos tener esta relación que acabamos de ver allí, que además es la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela, esta estabilidad, lo que viene ahora es precisamente darle mayor uso a la moneda nuestra. Exacto, me quiero que lo fortalece. A la moneda nuestra. Y ahí, yo recomiendo que se baje de internet. Mira, es muy, parece complejo, pero es muy facilito entenderlo. Hay dos artículos fundamentales. ¿Quiénes son los sujetos que van a pagar el impuesto? Por lo primero, lo que llaman sujetos pasivos especiales, que llaman contribuyentes especiales. Que no es como dicen, no es solamente el que cumpla la cantidad de unidades tributarias de venta anual o de manejo anual de recursos. No. Tiene que estar, además, de oficio, enterado por el CENIAT. Así es. Espresamente. Claro, expresamente. Si usted es una empresa, pequeña, grande, es una persona natural o jurídica, que está en el negocio, y usted cumple el rango que dice la ley, que usted sobrepasa la unidad tributaria, usted no es sujeto especial. Hasta tanto... Hasta tanto el CENIAT no le mande una carta y le diga, usted es fulano de tal, de ahora en adelante va a ser. Y eso lo han utilizado como manipulación. No todo el mundo es sujeto. Y además, hay muchas exenciones. La salud, la educación, las alcaldías, las gobernaciones, los ministerios. Hay un montón de exenciones que no van a pagar el impuesto y están expresamente estipuladas en la ley. Así es. Pero en definitiva, para no enredarnos, queremos fortalecer el bolívar, hay que usar más de bolívar. ¿No quieres pagar el impuesto? Pues gasta en bolívares. Claro. Y hay un dato importante. Y ahorita es muy fácil gastar en bolívares. Mira, hay un dato importante. Hay dos numerales, que son el 5 y el 6, creo que es el artículo 4 de la ley, donde se establecen los que en verdad deberían pagar. ¿Quiénes son los que deberían pagar? Bueno, los que utilizan los dólares dentro del sistema financiero, usted paga con dólares. Usando el sistema financiero, lo van a pechar. El rango es del 2 al 8%. El gobierno puso el 3%. Porque después te está el Poder Ejecutivo a establecer cuál es la cantidad. Después, hay otro rango, que ese es el rango más peligroso, que es la cantidad de dólares que se utilizan en el mercado sin registro bancario. Es decir, cuando usted paga sin registro bancario, si la persona a la que usted le paga es un sujeto pasivo, es decir, capta el impuesto, está facultado por ley para captar el impuesto, el rango puede ir del 2 al 20%. Sin embargo, el gobierno utilizó el 3%. Es decir, 3% para ambas cosas. Cuando... ...del cobro en divisas, y no están pagando impuestos por eso. Eso lo harían en Estados Unidos, eso lo harían en Italia. Hay algo que hay que alertar. O sea, el agente de percepción del tributo es el contribuyente especial, es el que percibe el tributo, el que te lo va a cobrar, pues. ¿Ok? Pero yo tengo que saber quiénes son contribuyentes especiales. Si alguien te cobra y no es agente, se está quedando con esos cobros. Se queda con ese dinero. Claro. O sea, ¿cuál es la única manera que hasta ahora nos da confianza que efectivamente estoy frente a un contribuyente especial? Es la factura fiscal. Es la factura fiscal que viene de una máquina fiscal que está controlada y fiscalizada por el Estado. Bueno, en esa factura fiscal debe aparecer, si usted paga un divisa, pues, 3% del impuesto a la grande transacción. Si este señor no tiene máquina fiscal y no me va a dar una factura fiscal, yo, Juan Carlos Valdez, lo digo con mucha responsabilidad, yo no tengo por qué pagarle el impuesto. Porque él se puede quedar con eso. ¿Qué me garantiza a mí? Primero que no hay una lista oficial y no hay una identificación de que él es contribuyente especial. ¿Ok? Luego, él no me va a cobrar un impuesto que yo no me aparece reflejado en mi factura fiscal. Claro. De manera que eso es importantísimo la factura fiscal, pero en definitiva, ¿cuál es la moraleja de esto y la solución? Paguen Bolívares y ya. Y el otro elemento que se ha generado mucha confusión, o hay gente que está tratando de generar confusión, tiene que ver con las remesas, o tiene que ver con las transferencias estudiantiles. Nada de esto está pechado, todo eso está exento. De tal manera que si usted tiene un familiar que le envía divisa del exterior, usted no va a pagar el impuesto por eso. Incluso si usted tiene Bolívares y quiere hacer transacciones en el mercado cambiar, por esta ley usted no va a pagar impuestos. Usted pagará las comisiones normales que ya se venían pagando hace tiempo cuando usted adquiría divisa. Pero usted no va a pagar nada por este impuesto porque están exentos del pago del impuesto. Así que cuando usted le diga a alguien de afuera del país, de eso que le envenenan la mente, no, porque acá era el gobierno, no te va a dejar que yo te envíe la remesa. No, debe ser que el familiar no le quiere enviar la remesa porque en verdad no va a pagar nada adicional. En esta ley no está contemplado un recargo en impuestos por transferencia de estudiantiles, por transferencia de remesas familiares. Simplemente usted incluso lo deja en el banco o lo transfiere al banco y usa los Bolívares tal como lo dice Juan Carlos, no va a pagar nada adicional. Es como lo que sucedió el año pasado cuando no existía esta diferencia en la ley. No va a pagar nada diferente a esto. Voy a repetir algo que dije en el editorial y con los portales. ¿Por qué no hay problema en pagar ahorita en Bolívares? Porque ya el Bolívar no está perdiendo, ya lo vieron también incluso con el Índice Nacional de Precios del Consumido, el Bolívar ya no está perdiendo ese valor que perdí hasta hace poco en plena hiperinflación. Claro. Que hoy yo cobraba 10 Bolívares y con esos 10 Bolívares yo me compraba un potecito de agua, mañana ya yo no podía comprarlo porque esos 10 Bolívares ya no eran suficientes. Hoy eso ya no ocurre. De manera que no hay ningún problema en yo cambiar mis dólares con los que yo me resguardaba o me protegía, cambiarlos y comprar Bolívares y gastar en Bolívares. Porque además la ventaja enorme, Tony, que en Bolívares tú pagas exacto, vale. Y yo no sé si usted que ha pagado en divisa en cualquier momento ha vivido esa molestia que es que, no, bueno, no tengo cambio. Lleves esto, lleves esto. Esto son dos dólares, una broma que tú no fuiste a comprar. Mira, y hay un punto, Juan Carlos, que es importante. Mira, esto es uno de los temas que deberían servir para unir a toda la nación. Fortalecer la moneda debe ser del interés de todos los venezolanos y venezolanas. Es decir, no puede haber una persona en este país o residenciado en este país que no sea natural de Venezuela que no esté de acuerdo con fortalecer la moneda interna. Es decir, este es uno de los puntos en que debemos llamar a la unidad nacional. Fortalecer el Bolívar debe ser algo que una a todas las venezolanas y todos los venezolanos. De tal manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la ley, leerla con detalle. Si hay una confusión, bueno, nosotros tenemos un Twitter, pásenos un Twitter, miren, no entendemos este punto. Con todo amor, con todo cariño, lo llamaremos. De hecho, hemos aclarado muchas cosas por Twitter. Hemos aclarado muchas cosas. En Telegram también tenemos, además, un portal y a través de Venezolanas de Televisión nos están haciendo señas que ya el programa se está terminando. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por dejarnos entrar una vez más en sus hogares y recuerden sintonizarnos todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por el canal GONOMARGA SU VIDA Venezolana de Televisión. Hasta luego. Chao, hermanos y hermanas.